El gesto de la infanta Sofía que alegró el día de Irene de Grecia. Fue un fin de semana de festejos en el Palacio de Zarzuela. Irene de Grecia, hermana y mayor compañía de la reina Sofía, cumplía 80 años y lo celebró este domingo en los jardines de la Gran Casa Real. Hubo invitados de los más variados, entre quienes estaban la reina Leticia y la infanta Sofía. Más allá de parecer obvio que en una fiesta familiar la reina Leticia diga presente, no nos olvidemos la tensa relación que la consorte sostiene con ese costado político de parientes. Celebramos que las asperezas de alguna manera se hayan limado para tal celebración, pues no todos los días se cumple 80 años, y se los lleva tan bien puestos como Irene de Grecia. El medio informal ya publicó el día de ayer algunas imágenes exclusivas de la celebración. Globos que formaban el número 80, una decoración impecable y un servicio de catering exquisito sirvieron para agasajar a los más de 30 invitados, entre quienes estaban amigos de Grecia y España. Sabemos que Irene de Grecia ha pasado mucho tiempo en suelo español, motivo por el cual tenía invitados que agasajar. Informalia también afirma que la infanta Sofía colaboró con los camareros al servir a algunos comensales, gesto que no nos sorprende para nada dada la increíble amabilidad, espontaneidad y frescura que la hermana de la princesa Leonor tiene a la vista. Con una altura llamativa y con un carisma cálido, la infanta Sofía se destacó en la fiesta de su tía abuela, una grata impresión para todos los invitados. El tiempo que permaneció allí fue breve según consta el medio citado, pero valioso, al fin y al cabo, pues con un simple gesto de solidaridad demostró su condición humilde de carácter, espontánea y solidaria. Informalia también facilitó una fotografía donde compara ambos rostros y, si prestamos atención, observamos el increíble parecido que hay entre Irene de Grecia y la infanta Sofía. Grata sorpresa, pues entendemos con mejor claridad que las similitudes entre ambas van más allá de las espirituales y modismos, sino también físicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.